Le he pedido tanto a Dios, que al final oyó mi voz, por la noche a más tardar, yendo juntos a la paz. Cartas de amor en el fondo, se secan con el sol, lejos de la gran ciudad, ella es mi felicidad, nada como el juntos a la paz, nada como el juntos a la paz. Mil caminos desandar, el honor no lo perdí, ese héroe que hay en mí, nada como el juntos a la paz. Sé su nombre, sé su edad, y sus gustos en la intimidad. Cuando un corazón se entrega, y el mañana nunca llega, ¿qué más puedo hacer? Nada como el juntos a la paz, y caminos desandar. El honor no lo perdí, ese héroe que hay en mí, nada como el juntos a la paz. El honor no lo perdí, ese héroe que hay en mí, nada como el juntos a la paz.